Porque queremos cultivar el espíritu humano y las facultades intelectuales de mujeres y hombres, nace Axioma Cultural, la cultura asociada a la civilización y al progreso. Conducen las periodistas Natalia Bastidas y Soraya Antillanca. Axioma Cultural por Ufroradio y Ufrovisión. Bienvenidos, aquí comienza Axioma Cultural. Hoy tenemos muchos panoramas para ser más entretenidos este verano. Panoramas para que usted disfrute en familia, con los amigos, con el pololo o si quiere solo. Si está en sintonía a esta hora de Ufroradio, sigan en nuestra compañía para que realicemos las principales actividades que tenemos durante los siguientes días. ¿Cómo estás Soraya? Muy bien Natalia, un gusto saludarte, un gusto poder estar aquí en este espacio comunicativo, cierto Axioma Cultural. Y por supuesto un abrazo, un saludo grande a todos quienes están en sintonía en las diversas plataformas de Ufromedios. Y por supuesto Ufroradio y Ufrovisión. Oye, te cuento que en este programa hablaremos de una muestra de esquila y gastronomía ovina del Festival Aéreo de Villarrica, un clásico allá en la zona lacustre. Hablaremos también de yoga, entregaremos información sobre un encuentro de automovilismo y parapente, talleres de diferente índole, teatro, música, un personaje destacado. Esto y mucho más aquí en Axioma Cultural. Comencemos entonces con festivales y ferias. Festivales y ferias. Oye, este sábado y domingo tenemos en Temuco la primera muestra regional de esquila y gastronomía ovina. Esto es en el pabellón Araucanía. El sábado y domingo la actividad comienza a las 11 de la mañana y se extiende hasta las 20 horas. La entrada es liberada. Te cuento que esto lo organiza el Comité Ovino de Temuco. ¿Con quién encontraremos en esta muestra? Mira, ese día va a haber competencias de asado patagónico, estilo patagónico, muestra de esquila, proceso de esquila, clase de cocina en vivo, habrán algunos chefs con clase de cocina, música en vivo, va a estar Colelo, Intia Mapuche, Juan Juan Montesinos, entre otros artistas. También juegos infantiles, están con emprendedoras y mucho food track. Esto es a los pies del cerro Ñelol. La gestión de la gastronomía. Oye, te cuento que también en el mismo ámbito, en Gorbea, tenemos también 18-19, el fin de semana la octava fiesta, el Cordero de Quitratúe. Una parrilla similar a la de acá, solo que también hay que estar incorporado el cocimiento. Eso es también el fin de semana en el ámbito de los ovinos, de las ovejitas. Oye, Natalia, la comunicación, cierto, tiene como dimensión también la democratización de la cultura y Ufromedios. Y nosotras siempre destacamos también los panoramas que se producen acá en Temuco, pero las comunas para nosotras son muy importantes. Y siempre en todos los capítulos le damos la importancia que tienen estas actividades tan nuestras. Natalia, en Villarrica todos los años ya es un clásico, yo diría la feria más importante de aeronáutica del sur de Chile. Este viernes 24 comienza hasta el domingo 26 de enero el 14º Festival Aéreo Internacional de Villarrica, donde se desarrollará en el Club Aéreo de Villarrica en el kilómetro 2,5 Camino Villarrica-Alicanray. Mira, ¿qué encontrarás ahí? Exhibiciones aéreas de cuadrillas acrobáticas. Yo creo que esto es una de las temáticas que más llama la atención de los visitantes. Paracaidismo, globos aerostáticos, vuelos populares, helicópteros y mucho más. Mira, para ir pagas de entrada 2,000 por persona y me dicen que los vuelos populares cobran 15,000 pesos. Comienza a las 9 de la mañana, 9, 10 de la mañana y durante todo el día hay actividades. También hay food trucks, patios de comida, pymes locales, actividades familiares y mucho más. Estoy en Villarrica, dijiste. En Villarrica, exactamente. Bueno, Villarrica también estos días está con una muestra de flores en el fronte del municipio también, que es preciosa y que también es clásica ya y se repite todos los años, por supuesto. Igual que esta feria aeronáutica. Muy bien. Oye, te cuento que en el ámbito de la danza, la Escuela de Danza Tania Ruminot tiene su gala el jueves 16 de enero. Esto es a las 20 horas en el aula magna de la Universidad Católica. Para toda la gente que esté interesada y que le guste la danza árabe, puede buscar por Instagram a Escuela Tania Ruminot. Y ahí están las coordenadas de teléfono y todo para que puedan adquirir las entradas para esa actividad. Esto es el jueves 16. Linda la danza árabe, ¿cierto? Estos movimientos tan únicos y la música también, muy particular. Natalia, saludemos a quienes nos están escuchando, nos están viendo a través de los diferentes medios de Ufrovisión. Señal abierta 38.1, 38.2, TV Digital, Temuco y Padre de las Casas, Canal 48 de Telefónica del Sur. Y voy a decir Super 8, Canal 48 de Telefónica del Sur. Y, por supuesto, el Día del 89.3 de Ufro Radio. O también www.ufromedios.cl. Exactamente. Entonces, te cuento que en Teodoro Schmidt se está celebrando su aniversario. El aniversario de esta querida comuna. Como dato histórico, la comuna fue creada el 12 de enero de 1981 y debe su nombre a un ingeniero que trazó las líneas de los ferrocarriles, ¿cierto? De la comuna y también acá de Temuco. Y nosotros también lo honramos dándole nombre a una plaza acá en nuestra ciudad. Te cuento que se va a realizar este sábado 25 de enero en el Estadio Municipal de la Comuna. Es un show gratuito. La hora de la cita es a las 20 horas. Es el aniversario número 39. Y por eso tienen grandes invitados. Por ejemplo, toda la cumbia de Amar Azul, los charros de Lumaco con todos esos corridos, ¿cierto? Música mexicana. Y el destacado humorista Jorge Fabián Berlazo. Jorge Alís. Que el año pasado, el 2019, ¿cierto? Ahí se consagró como uno de los grandes humoristas. Bueno, argentino, pero ya radicado hace muchos años en nuestro país. Así que muy interesante la parrilla de celebración del aniversario de la comuna de Teodoro Schmidt. Bueno, todas las comunas. Yo creo que el 80% de las comunas tienen su aniversario en verano, ¿eh? La mayoría concentra en esta época y junto con la actividad de verano están los aniversarios igual. Así es. Vámonos a deporte. Bueno, continuemos entonces con deportes. Deporte y outdoor. Oye, como ya es costumbre, Yoga Espacio, esta escuela de yoga que tenemos acá en Temuco, tiene preparado un retiro al Parque Nacional Huérquehue. Esto es el 18-19 de enero. Mira, ellos se van al Parque Huérquehue donde el programa lo que considera es hacer trekking, caminata, senderismo. Van a ver documentales, clases de yoga, por supuesto, meditación también, exhibición de documentales, asado vegano. Eso es el fin de semana, entonces, en el Parque Nacional Huérquehue. Y también en yoga tenemos otro retiro que es en Villarrica. Esto lo organiza así Club de Yoga Temuco. Ya. También es el fin de semana en el kilómetro 10, sector Ralún. Ahí, a diferencia del otro panorama, del otro retiro, en este, ellos van a ver técnicas de concentración para manejar mejor el tema del sueño, de respiración. Aparte también hay técnicas detox y, por supuesto, mucho, mucho yoga. Mucho. Nosotros siempre tenemos panoramas de yoga porque creemos y sabemos todos los beneficios, cierto, que nos trae para nuestra salud, tanto física como mental. Oye, también mira, en Curarrehue, en el contexto aniversario también esto. Ya. Ellos tienen el fin de semana, no, el jueves 16, miento, jueves 16, una caminata al Cerro Milla Jipén. Ya esto lo organiza la Oficina de Deporte, de Turismo del municipio. Las salidas a las 7 de la mañana desde la plaza ahí en Curarrehue. Cerro Milla Jipén. No, Milla, Milla Jipén. Ah, ya. Entonces, había... Milla Jipén, ahí está, Milla Jipén. Ya, y diste la información, o sea, si queremos saber más. Sí, mira, si hay un teléfono que es de la Oficina de Turismo, que es el 452-920-373. A esto ahora, por supuesto, no le van a contestar, pero en horario de oficina sí puede ahí tener más información. Esto es el jueves 16. Ya, ok, muchas gracias. Oye, para todos los amantes del automovilismo, también tenemos panoramas para ellos o ellas. Este domingo 19 comienza el Campeonato de Automovilismo Chile Sur, Gran Premio Kurt Horta, en el Autódromo Interlomas, ubicado aquí, ¿cierto?, a 15 kilómetros a norte de Temuco, frente a Píjale el Bum. Tú has ido para allá, ¿lo conoces? Por supuesto, sí, toda la región. Sí, ¿ah? Oye, competirán autos en diferentes categorías, más de 90 pilotos en acción. Se inicia este fin de semana, pero son 10 fechas, y todas se van a correr aquí en el autódromo. Parte ahora. Exactamente, parte este fin de semana. Y sabes que no solo son autos profesionales, sino que también autos que han sido adaptados para esta práctica de automovilismo, y eso le llama mucho la atención a las personas que van. Y tú sabes que el ambiente ahí es muy bonito, hay naturaleza, hay graderías también, que tú puedes llevar picnic, no sé, algo para compartir en familia. Mira, la entrada general es de 3,000 pesos, pero los niños menores de 12 años no pagan. El sábado, entonces, se comenzará con las prácticas, habrá actividades desde las 12 horas, y el día domingo son las tandas de competencia, desde las 9 hasta las 17 horas. Buen panorama, entretenido. Oye, mira, para la gente que le gusta la natación, así como que obsesiva con la natación, te cuento que el 18 del sábado, tenemos en Tolten, la Tolten Wolf International, que esto, mira, es una competencia de nado en el río, río abajo, que esto parte desde el sector La Balsa, hasta Caleta, hasta La Barra. Es una competencia de 13 kilómetros y medio aproximadamente. Te cuento que hasta hace un rato, como lo que me comentaba el colega periodista allá, tiene 150 inscritos, imagínate. La competencia en cuanto a nado dura aproximadamente, bueno, la actividad dura como 6 horas, pero en cuanto a natación son 4 horas. Imagínate, la guante que te cuento a eso. Eso es el día sábado en Tolten. Oye, y en Licanray también hay panoramas por allá. Sí, mira, te cuento que, bueno, me falta un poquito para eso, sí, pero igual lo comentamos ahora para que la gente se vaya planificando, la gente que le gusta el tema del parapente. Entre el 30 de enero y el 2 de febrero, tienen allá el decimosegundo encuentro de parapente en Licanfly. Más información tendremos próximamente en los siguientes capítulos, pero es para que ya vayan poniéndose ahí en onda. Esto lo organiza el Club de Parapente Vuelo Sur de acá de Temuco, que igual lleva hartos años en esto, por lo menos unos 9, 10 años. Interesante tema ese. Continuemos entonces con Accioma Cultural con el bloque de aprendizaje. ¿Sabes quién? Espacio Taller Temuco, ubicado ahí en Hosteter 860, específicamente en la Sala Kizomba, hay un taller para jóvenes con capacidades diferentes. Mira, este taller se quería hacer todos los miércoles de este mes de enero, pero hubo muy pocos inscritos. Así que, y además, es una tremenda oportunidad de reunión y aprendizaje, y la profesora espera realizar la obra en el mes de febrero. Ella es bailarina, sé que trabaja desde la danza, la expresión corporal, ella ha trabajado antes con niños con síndrome de Down, y ella desde la expresión corporal trabaja las emociones, ocupa elementos, materiales y, por supuesto, la música. Y la música es un lenguaje universal, igual que el arte, así que todos nos entendemos allí, ¿cierto? Una excelente posibilidad. Para quienes les interesen, pueden buscar en redes sociales como arroba espaciotallertemuco o escribir al más 569-5780-6539. Ojalá que este taller se pueda realizar ahora en febrero. Qué linda iniciativa. Bonita, ¿cierto? Por eso la destacamos. Sabes tú que acá en la región, bueno, la discapacidad que predomina es el tema de la ceguera, es lo que más tenemos acá en la región. Como dato, así es paréntesis. Oye, también el tema de aprendizaje. Te cuento que mañana, miércoles, tenemos, bueno, está toda la semana el Congreso Futuro. Sí, claro. Y mañana tenemos acá la sede acá en la región, en Temuco, en el Teatro Municipal. Esto parte a las 9 de la mañana y se está hasta la 1 aproximadamente. Las inscripciones están en la página del Congreso Futuro. Ahí está el programa con toda la gente que expone y todo esto en el Teatro Municipal. Buenísimo, porque sabes que el Congreso no se presenta en todas las regiones. Entonces nosotros somos, exactamente, somos privilegiados. Así que aprovechar esta oportunidad. Y si no, seguirlo a través de streaming o como tú decías en el canal del Senado. Sí. Oye, en Pucón hay un taller de ciencia astronómica que es organizado por Ufro Pucón y Observatorio ALMA. Ahora, cierto, muy atingente y contingente. Ahora en diciembre, como el 14, somos afortunados con el tema del eclipse, ¿cierto? Acá en nuestra región, destacar que la universidad siempre está vinculándose con la sociedad en la que está inserta. Son cursos gratuitos para niños desde los 9 años. Los que no alcanzaron cupos esta semana pueden participar la semana del 20 o el 27. Son 20 cubos por semana que se van rotando, digamos. Y el horario es desde las 10 hasta las 13 horas. Las temáticas que se hablan ahí son eclipse de sol, el Observatorio ALMA. Quiero contar que es uno de los radiotelescopios. O sea, en realidad, Observatorio ALMA son muchos radiotelescopios. Uno de los proyectos más astronómicos, más importantes del mundo, que está ubicado ahí en San Pedro, Atacama, también tocarán temas como los agujeros negros y discos protoplanetarios. Para quienes les interese participar de este taller, las informaciones e inscripciones a vcmpucon.ufrontera.cl o buscar en redes sociales como UFRONTERA CAMPUS PUCON. Maravilloso, qué entretenido. Buenísimo. Sí. Hoy en Puerto Saavedra tenemos también, de nuestra parte, el viernes, viene sábado y domingo, el séptimo congreso, la FKMCH, bueno, es un NUTRAN. Bien, la temática es reafirmando el camino y el derecho hacia el Estado plurinacional. Esto lo organiza la identidad territorial la FKMCH, colabora en el municipio de Puerto Saavedra. Se realiza en el Liceo Reino de Suiza, en Saavedra. Te cuento que los temas que ellos van a abordar en este NUTRAN son avance en la recuperación de derechos de ley la FKMCH, el reconocimiento de la pesca de subsistencia y el proceso constituyente que se avecina aproximadamente, en abril del próximo año. Son los temas que se tratarán en este séptimo congreso la FKMCH. Me encanta porque además destaca, reconoce nuestra identidad también como región. Continuamos con los talleres. Sabes que en el Museo Regional de la Araucanía y en nuestra hermosa Casa Tiers, que fue declarada Monumento Histórico del año 1996, se organiza un taller de flores en Acuarela, este jueves 16 y 23 de enero. Los dos jueves de enero, desde las 11.30 a las 12.30, es organizado por el Museo y Colibri, talleres creativos, pueden participar niños y niñas desde los 9 años y se deben llevar los materiales y 1.500 pesos para la monitora. Si tú quieres saber los materiales a llevar más información o inscribirte, puedes llamar al 452747948 o buscar en redes sociales a Museo Araucanía. Linda la acuarela, a mí me gusta. Así que es una oportunidad para aprender, sí, sí. Oye, y también en el ámbito artístico, te cuento que en Pucón se va a realizar un workshop fotografías bordadas. Esto consiste en que la fotografía la intervienes con hilo. Así es. Tú puedes crear perspectivas, efectos especiales en cuanto a hilo. Este taller es el jueves 16 de enero en Pucón. Se realiza entre las 20 y las 22 horas. Tiene un costo de 50.000 pesos que incluye material y tú te puedes llevar después la obra que tú crees en este taller. Para consultas o inscripciones, tengo un correo que es nat.nataliatocaya, nataliasanchez.gmail.com Esto es en Pucón. ¿Sabes qué? En algún tiempo yo estuve realizando fanzines. Estos fanzines, te mostré alguno. Y claro, tú empiezas a intervenir en la fotografía, como dices, con un punto básico, que es el punto atrás, pero después cadeneta y ahí vas evolucionando. Así que una buena oportunidad para todos los que nos gustan las artes manuales. Oye, mire, tengo un dato también, también en el ámbito artístico. Ya. Un dato, un aviso para quienes se dedican a la pintura, a la fotografía, a la escultura, a la cerámica, o que tienen colecciones. Te cuento que la Sala de Exposiciones de la Universidad Católica tiene su convocatoria abierta para exhibiciones en este año. El plazo para mandar las postulaciones es hasta el 4 de marzo. Y otra fecha importante después es el 16 de marzo, que es cuando se da la lista de seleccionados. Te cuento que, mira, pueden postular artistas de forma individual o colectivo. La información para esto, tú la puedes descargar de la página UCT Convocatoria 2020. Ahí tú encuentras el formulario de postulación. Están las bases, está el plano de la sala. Y están también los reglamentos. Así que, a quienes les interesa, estamos en fecha. Está lista la convocatoria para que puedan presentar sus postulaciones. Genial, buenísimo. Oye, como siempre, nos acompaña un tecito a nosotras. ¿De qué estamos tomándote en esta oportunidad, Natalia? Este es un té verde con melón. Té con melón. Directamente desde Angol. Oye, y desde el té verde nos vamos a el siguiente bloque, que es Personaje Destacado. Personaje Destacado. Para todas y todos quienes están en sintonía, en esta oportunidad vamos a hablar de un poeta griego. Se dice que es el poeta griego más importante del siglo XX, Constantino Cavafis, quien nace el año 1863 y muere el año 1933. Él nace en Alejandría, Egipto. Tenía ocho hermanos. Su familia se dedicaba a la exportación de algodón. Cuando él tenía siete años, su papá fallece, lo que lo marca, ¿cierto? En su vida y, por supuesto, en su escritura. Él demostró temprano interés por Shakespeare y un escritor que a ti te gusta mucho, que es Oscar Wilde. Una profesora de lenguaje y comunicación lo definió así. Su poesía es de estas obras transversales a la humanidad que, a través de lo local, logran abarcar lo universal. ¿Qué es lo diferente o lo único de la poesía de Cavafis? Bueno, primero, no es una poesía difícil de comprender. Tú puedes leer a Cavafis y no es imbricado, complejo. Y, además, a mí me llama la atención que él fue muy visionario. Su poesía es homoerótica. Él vio el amor más allá del género, del sexo, como algo más transversal y universal. Y también la poesía de Cavafis se considera una poesía de rescate, porque trae al siglo XX elementos de la antigüedad greco-latina. ¿Sabes qué? Es muy interesante que él no publicó en vida. No publicó, sino que él entregaba a sus amigos, escribía un poema y se lo entregaba a un amigo y así. Pero su obra era tan buena que, obviamente, permeó y hoy día es un destacado escritor, uno de los más importantes, como te mencionaba anteriormente, del siglo XX. Una literatura profunda y única. ¿Sabes qué? Aquí en mis manos tengo un texto de Cavafis, Recuerda Cuerpo. A mí me gustan mucho estos textos de bolsillo. Sí, son más portables, son más llevaderos. Y es de la editorial Penguin Random House, pero no voy a leer de... Pero no voy a leer de Cavafis, Recuerda Cuerpo, sino que voy a leer el poema más destacado de Cavafis, que diría yo es Ítaca. Porque, como bien mencionamos acá en Axioma, también no hay mejor forma de conocer al autor que a través de su obra. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás. Si no los llevas dentro de tu alma, si no los hiergue tu alma ante ti. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla. Enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la hayes pobre, Ítaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto con tanta experiencia entenderás ya qué significan las Ítacas. Finalmente habla del viaje de Ulises, ¿cierto él? Pero es como el viaje que hace el ser humano. Más allá del apego a lo material, es como la experiencia y lo sabio que finalmente parece que ese es el sentido de nuestra existencia. Gracias, Constantino Cavafis, por tu legado. Por supuesto. Bueno, avancemos entonces así con el siguiente bloque. Vamos a hablar ahora de cine. Cine. Ayer se publicó la lista de las películas nominadas al Oscar. Este año, ceremonia que se realiza el 9 de febrero en Los Ángeles. Así es. Y, bueno, recordemos que hay 24 categorías. Está mejor película, mejor director, mejor actor, mejor fotografía, mejor efectos especiales, etcétera. Y una de esas categorías es guión adaptado, donde está la película de la que quiero mencionar hoy día, que son los dos papas. Esta es una película original de Netflix. Está disponible desde el 20 de diciembre aproximadamente en esta plataforma de streaming. Te cuento que esta está dirigida por Fernando Meirelles, que es un cineasta brasileño. Está protagonizada por Anthony Hopkins, que vendría siendo el Papa Benedicto XVI. Ya. Y Jonathan Pryce, que es el Cardenal Bergoglio. Bergoglio. Claro, que es el Papa Francisco. Sí. Bueno, voy a hacer el spoiler, por supuesto, pero cuenta la historia de cuando él, bueno, aquí hay mucha ficción, por supuesto, cuando él quiere dejar la iglesia y ahí, pero el Papa Benedicto tenía otros planes para él. Esta película está disponible en Netflix, como te comentaba, y puede que esté dentro de las que tenga reconocimiento de los siguientes Oscars. Oye, varias de las películas que están postulando a los Oscars la habíamos mencionado aquí en Axioma Cultural. Sí. Recuerda, tú hablaste del matrimonio de Irishman o el irlandés. Exacto, sí, sí. Y también hablamos del Joker, obvio, que va a estar. Tiene 11 nominaciones, probablemente sea. Y lo otro que llama la atención es estas de Netflix. ¿Cómo Netflix compite con estas tremendas? Exacto, y el historio matrimonio también. O sea, igual ha ganado mucho espacio, mucho espacio. Sí. Oye, y también en el ámbito regional, contarte que el jueves 16 también acá, en la Sato Tomás, se exhibe el documental Zurita Veras Nover, que esto es dirigido por Alejandra Carmona y producido por Eduardo Lobos. Esto es el jueves 16, como te comentaba, en la auditoría de la Universidad de Santo Tomás, a las 19.30 horas, la entrada cuesta mil pesitos. Es un documental. Zurita, tremendo. Tremendo, Zurita. Eso es acá. Oye, Natalia, ¿sabes que en la casa están todos esperando al doctor Dolittle, que se estrena este jueves con nuestro Iron Man, con Robert W. Jr.? Llega este jueves a cartelera. Sigamos, entonces. Música. Música, exactamente. Música. Ángel Parra, desde el jazz a violeta. Nosotros conocimos a Ángel Parra, bueno, en los tres, obviamente, después cuando hizo su grupo Ángel Parra Trío, llega hasta nuestra región, a la localidad de Victoria, con un concierto gratuito que va a ser el miércoles 22 de enero. Para todos quienes gusten de este músico que dicen que, y es así, de hecho, uno de los grandes guitarristas nacionales, de los mejores guitarristas nacionales, perteneciente a esta icónica familia Parra. Esto se enmarca dentro del Victoria Music Camp, Natalia, que se va a realizar desde el lunes 20 al viernes 24 de enero. Estas son iniciativas que dan ganas de levantarse y aplaudir. O sea, es que ellos, como referencia, tuvieron algo similar que se hacía en Argentina. Y ellos lo trajeron, no sé si es tercer año, bueno, voy a corroborar, pero ya se ha realizado más de una oportunidad. Y el proceso de inscripción es hasta mañana. Así que para los que quieran participar para el campamento de música. Sí, porque él, Ángel Parra, va a realizar su concierto gratuito en la fecha que te indiqué, pero él va a participar como masterclass. Porque, exactamente, porque tú, si te gusta el canto, tocar batería, bajo, piano, saxofón, clarinete o flauta traversa, puedes participar e ir a aprender con maestros que vienen desde Estados Unidos, Argentina, Chile, y participar de estas clases para saber los valores, más información al más 569-2501-127. O también en redes sociales, Victoria Music Camp, arroba, ah, no, ese es el correo, victoriamusicamp, arroba gmail.com o en redes sociales. Así que ahí está Ángel Parra acá en nuestra región. Qué entretenido. Oye, también en el ámbito de la música nacional, contarte que este jueves también en Pucón se presenta de salón. Esta banda nacional va a estar en el Enjoy, el jueves 16 de enero, a partir de las 23.30 horas, con la interacción tú puedes disfrutar de la música de salón, donde va a repasar de temas clásicos hasta lo más actual. Confiesa que te sabes todas las canciones. Sí, sí. Sí, bueno, y también en música hoy en nacional, contarte que a nuestro querido amigo Miguel Ángel Pellado, Tenorpehuenche. Ya. Su último disco, que es Cancionero Sinfónico, donde hay temas de Fernando Uyérgo, de Bay Richard, Poema 15 de Pablo Neruda, está disponible en Spotify. Así que a quienes les gusta la música del Tenorpehuenche, está disponible en Spotify. Para seguir su... Felicidades, felicidades, sabes que a él le ha ido muy bien y es un gran representante de nuestra región. Un crack. No, pero es de Santa Bárbara, pero igual viene siempre para acá, recorre todo el país. Ah, ya, ok. Sí. Es que como toma nuestra cultura, entonces la cultura de la Araucanía. Claro, que en realidad es como... Eso es discutible, pero claro, es lo que a él le gusta. O sea, es su identidad, por supuesto. Oye, avancemos entonces a teatro. Teatro. En el Centro Cultural de Villarrica, este viernes 17, se presentará el Teatro Adulto Mayor con la obra El Médico a Palos, este clásico del dramaturgo francés Molière, a las 20 horas. Y como te comentaba, es gratuito, a las 20 horas. Y para quienes les guste la comedia teatral, el domingo 19, también a las 20 horas, gratuito, pero con invitación, se presenta a qué piso vas, donde actúan reconocidas figuras públicas, como Mónica Aguirre y Eliana Alvacetti. Organiza Ambienta y Municipalidad de Villarrica. Así que hay harto teatro para ese fin de semana en la comuna de Villarrica. Qué buena más que se promueve que las personas de la tercera edad, que siguen totalmente activas, más activas que uno muchas veces, tengan espacio para también expresarse, disfrutar del teatro y cualquier expresión artística, ¿no? Así es. Súper bien. Tenemos que anotar un par de años más. Oye, también hay una feria del vinilo. Acá en Temuco, yo tengo amigos que les gusta mucho, mucha esta temática de coleccionar, de estar ahí al tanto de todo lo que está pasando. Déjame buscar la información y te comento. Tú me decías que igual tenías unos datitos para compartirnos. Sí, mira, entreguiense realizar el fin de semana, la corrida del roto chileno, que igual lleva harto rato. Eso es el fin de semana entreguien. Tenemos también, mira, en Villarrica, se realiza toda esta semana, desde hoy día en realidad, desde hoy al 19, se realiza la ruta de las tradiciones campesinas, donde están en Licanray. Van rotando y itinerando por distintos sectores rurales de Villarrica, de la comuna de Villarrica. Tenemos en Pitrufquén también la octava muestra campesina, Maguidanchi, que esto es el sábado 18, donde habrá gastronomía, juegos típicos, música, juegos infantiles. También tenemos en comunas, en Loncoche, la muestra campesina de Afkintúe. Esto es el domingo en el recinto de la escuela El Túnel. Eso en cuanto a comunas. ¿Te das cuenta? En todas las comunas hay panoramas, siempre con los míos de ámbito campesino. Yo no encuentro, pero lo voy a tener que subir a redes sociales. Entonces aprovecho de invitarlos también a que nos sigan en Instagram, en Facebook, como arroba axiomacultural, que nos busquen ahí. Y los esperamos, porque ya estamos terminando este capítulo de Axioma Cultural el próximo martes a la misma hora, aquí en Ufro Radio y Ufro Visión. Nos vemos. Porque queremos cultivar el espíritu humano y las facultades intelectuales de mujeres y hombres. Nace Axioma Cultural, la cultura asociada a la civilización y al progreso. Conducen las periodistas Natalia Bastidas y Soraya Antillanca. Axioma Cultural, por Ufro Radio y Ufro Visión. Axioma Cultural, por Ufro Visión.